Continúan los cursos puestos en marcha por el área que dirige el edil Marcos Ruiz dentro del programa Forma T. A lo largo de estos últimos meses se han desarrollado diferentes cursos y talleres como los de informática básica, riesgos laborales, mecánica rápida e inglés básico. Ahora le toca el turno al curso de manipulador de alimentos de alto riesgo y alérgenos. Las personas interesadas en inscribirse han de saber que el precio es de 10 euros y pueden reservar su plaza hasta el 3 de diciembre. Este taller de 4 horas de duración se llevará a cabo de forma online el 10 de diciembre. Sin embargo, para quienes no cuenten con el equipo informático necesario se les dará la oportunidad de hacerlo en el Centro Guadalinfo, en el edificio de usos múltiples en Sabinillas. Para más información, los interesados pueden dirigirse al teléfono 619-727-764. Además, el edil ha informado que durante el 2022 se desarrollarán más cursos dentro de esta iniciativa, entre ellos el de ofimática de un nivel más avanzado, como continuación al de informática básica de esta temporada.